bienvenidos bienvenidos amigos una vez más a mi canal boutique rosa ahorra miren lo que me he encontrado por aquí en esta tienda de ralphs estos contenedores son unos contenedores que nos están quedando gratis si ustedes los encuentran por ahí en su tienda este es el código de barras no quería quedarme sin compartirles que nos están quedando gratis porque pues la aplicación de ibota nos está regresando tres dólares por cada contenedor de estos y la aplicación de ralphs también nos está regresando otros tres dólares pues como ven aquí su precio fue de casi seis dólares pero nos están quedando gratis ahora les voy a mostrar estas otros como piedritas que son del downy estos no son de aroma son para personas que son como alérgicas al aroma estas también nos están quedando en 59 centavos yo usé como pueden ver aquí yo usé en cada una de estas cajitas del downy un cuponcillo de tres dólares que nos estuvieron llegando hace unos días en el png bueno como ven aquí de tres cupones de tres dólares mi total a pagar con todo y tax fue de 16 dólares pero me regresaron los tres dólares por estos de ibota y me regresaron los otros tres dólares de la aplicación de de ralphs por cada uno si mi vídeo les gusta y les gusta que les comparta este tipo de ofertas pues regálenme un like también si son nuevas personas por aquí los invito a que se suscriban creo que eso es todo les doy muchas gracias y les dejo por aquí mis reembolsos para que vean lo que me estuvieron regresando nos vemos en un próximo vídeo bendiciones bye